Más de 100 habitantes de San Bernardino, Chalchihuapan, se manifestaron la mañana de este martes en la presidencia municipal de Santa Clara, Ocoyucan, para exigir que se haga un recuento de votos tras los comicios del pasado 27 de abril. Aunque la diferencia fue de apenas cinco votos, asegura no haber elegido al candidato Javier Montes, a quien acusan de prepotente, además está relacionado con Javier Montes García, ex juez de la zona y detenido en julio de 2012, luego de que fuera desmantelado un arco laboratorio en la comunidad de San Hipólito, Achiapa, él era el dueño del inmueble. Además de la revisión de las votaciones, también exigieron obra pública para su Junta Auxiliar, toda vez que desde la administración pasada no se ha hecho una sola en la demarcación y amagaron al Edil Francisco Cimarrón con regresar y tomar la presidencia si no se cumplen sus peticiones. Sin embargo, antes del mediodía, el alcalde de Ocoyucan calmó los ánimos de los manifestantes tras dialogar con una comisión, firmar el oficio, mediante el cual se autorizó que la fiesta patronal se haga en el lugar de siempre y de prometer que el próximo 10 de mayo entregaría regalos a todas las madres de San Bernardino Chalchihuapan. Aunque arribaron al lugar granaderos, agentes de la Policía Ministerial y personal de la Procuraduría General de Justicia, no fue necesaria su intervención, pues no se registraron incidentes ni enfrentamientos. Sistema Informativo Tribuna, Osair Viveros. Canal Puebla.com